La Amazonía es un paraíso preciado. Muchos ven en la maloca del mundo un lugar para extraer petróleo y otros recursos. Por eso, líderes indígenas como Jairo Ducuara, del Guainía, han venido trabajando en la protección del territorio a través de la educación para sus pueblos. Esto permite que los habitantes de la región desarrollen actividades amables con el medio ambiente para frenar lo que está acabando con los ríos y bosques. Jairo dice que los gobiernos deben llegar a la base de los pueblos para saber su sentir. Así, ha consolidado un proceso entre comunidades de Colombia y Brasil para promover las raíces y costumbres de la cultura indígena, lo que permitirá la defensa de su tierra. Por eso, es importante dejar que los ancianos hagan largas narraciones y que los jóvenes se detengan a beber de esa fuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!